Ediciones Puerto Llanos celebró 33 años de actividad territorial con una generosa iniciativa, la recogida de alimentos entre la ciudadanía que a cambio de su generosidad podía elegir algunos libros de su amplio catálogo promocionando así la lectura y la solidaridad. Con esta loable campaña se recogieron variedad de alimentos y unos 115 euros depositados en las huchas de la Cruz Roja. Y hablando con la gente de Cruz Roja, con Jesús sobre todo, pues vimos que sería una buena idea celebrar este cumpleaños haciendo un acto de intercambio de libros por alimentos no perecederos. La verdad, hemos de reconocer que durante toda esta semana pasada que estuvimos en horario de mañana, incluso hubo gente que venía por la tarde, incluso gente que venía por la noche, incluso gente que vino ayer, una vez acabado ya el plazo, pues hemos de reconocer que estamos muy orgullosos de la respuesta que ha dado la gente de Puerto Llano a nuestra iniciativa, a nuestra proyección inicial. Hemos invitado a este acto de entrega simbólica a Cruz Roja, o no simbólica, sino efectiva, efectiva real, a Cruz Roja de todo lo que hemos recopilado. Sería largo enumerar todo lo que hemos recopilado, porque hay de todo. Y luego en el capítulo de Ediciones Puerto Llano, pues esto sí me gustaría, sobre todo en título anecdótico, pues reflejar que la gente ha decidido, porque nosotros el sistema era que en unos mostradores depositábamos los libros, y la gente que traía el alimento cogía libremente aquel libro de la temática que ellos consideraban oportuno, que les gustaba. Incluso hubo gente que trajo alimentos y decidió no llevarse libros, en mayor o menor medida. Nosotros no pensábamos en uno, dos, tres, sino lo que ellos querían. Entonces, nos gustaría que estos 72 libros a título de curiosidad se supieran que han sido 9 de fotografía, 18 de historia, 17 novelas, 4 de naturaleza, 1 de salud, 2 de poesía, 2 de infantil, 2 de juegos de los jarrillos, 14 relatos breves, y 3 libros de ensayo. Esto es significativo, porque la gente lo que quiere es acercarse al mundo del libro. Nos han traído alimentos, y yo digo también que hemos puesto estos 72 libros en las casas de la gente de Puerto Rico. Los alimentos y dinero recogidos se destinarán a familias en situación de necesidad, tal como lo afirmó Jesús González Mozos, presidente de la Cruz Roja. Bien, pues no es la primera vez que Javier nos ha propuesto este tipo de intercambio, cultura por alimentos. Dos, como bien ha dicho, vamos a dar cuenta, pero rápidamente, entre Mercedes y Elena, porque nos hacía falta, aparte de los alimentos del FEA, pues también procuramos preparar vales de alimentos para momentos necesarios, y esto nos viene extraordinario. Esta iniciativa ha sido ya la segunda o tercera vez, y yo me imagino que Milenio Ediciones Milenio va a repetirla todos los años, con lo que entonces estamos agradecidos ahora, y seguiremos estando agradecidos, porque me imagino que el año que viene también estará aquí con Roja, con Javier y Flores. Al acto acudió Noelia Caballero, quien estuvo presente en la entrega, reiterando el apoyo del Ayuntamiento a este tipo de intercambios. Y, bueno, pues apoyar, presentar todo nuestro apoyo a este tipo de iniciativas desde el Ayuntamiento de Puerto Llano, que, bueno, pues aparte de eso, se convierte en este evento tan bonito, que es ayudar a las familias de Puerto Llano, trabajar en la sostenibilidad, trabajar en esos objetivos de la Agenda 2030, en la lucha contra la pobreza que en nuestra ciudad, y en estos tiempos de crisis, pues tanta falta hacen, y hacer también ese intercambio con la lectura, que tan bonito es desde todos los puntos de vista. Yo creo que se cierra el círculo también, pues trabajando eso en la cultura.